Avanza la audiencia de medida de aseguramiento contra Jorge Eliezer Morantes, conocido con el alias de Mono Petra, sindicado por el delito de tráfico y porte de armas de fuego. De acuerdo a la investigación de las autoridades, este sujeto habría cometido varios homicidios en la Comuna 5 de Valle de Upar. La medida que la Fiscalía le solicita es la medida privativa de la libertad que se encuentra en el artículo 307, literal A, numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión. Esta medida es procedente porque, en cuanto al factor objetivo, se cumple con los presupuestos del artículo 313, numeral segundo, pues nos encontramos frente a un punible que es el delito de homicidio agravado y porte de arma de fuego agravado, investigable de oficio, cuya pena mínima excede los cuatro años, cumpliéndose así este requisito. Ahora bien, su señoría, procedo a exponerle los hechos jurídicamente relevantes. El 27 de abril del año en curso, es decir, del año 2022, siendo aproximadamente las 7 de la mañana, el señor José Isabel Villamesar Frías, alias Checo, pasa por la casa de la víctima de hoy, es decir, del señor Luis Manuel Bermúdez González, con el fin de verificar si éste se encontraba dentro de su residencia y llega hasta el lugar donde se encontraba su compañero, alias Puno. Posteriormente, unos 20 minutos después, pasa montado en una moto en calidad de parrillero, el señor Jorge Eliezer Morante Betancur, alias Monopetra, y se quedan mirando fijamente la casa de la víctima. El señor José Isabel Villamesar Frías y su compañero, alias Puno, se comunican con el señor Jorge Morante, alias Monopetra, y le indican que el señor Luis Manuel Bermúdez González, alias Lima, ya salió de su casa y se encuentra en la cacha de la invasión tierra prometida. Es así como Jorge Eliezer Morante Betancur, alias Monopetra, le indica al conductor de la moto que se dirijan al lugar, encontrando allí efectivamente a la víctima de hoy, el señor Luis Manuel Bermúdez González, propinándole varios dispanos contra su humanidad, y la de su acompañante, Carlos Alberto Peña Fontalmo, y huyendo del lugar en forma inmediata. De acuerdo a las autoridades, Jorge Eliezer Morante, más conocido con el alias de Monopetra, de 34 años, es acusado de tráfico, porte o tenencias de arma de fuego. La detención se adelantó en el barrio Oasis de Bayupar, cuando el mencionado se desplazaba en una motocicleta boxer color negro, y quien ante una señal de pare, por parte de la policía, emprendió la huida. Al practicarle un registro del ciudadano y la motocicleta, en la tapa lateral izquierda de la misma, se halló un arma de fuego tipo revólver, con un cartucho calibre 32, por lo que fue capturado. Se entrevistó por parte de los miembros de Policía Judicial Sijín, en cabeza del señor Carlos Molina Borges, quien es miembro adscrito a la Policía Sijín de la ciudad de Bayupar, se entrevistó al señor José Luis Bermúdez González, hermano de la víctima, quien menciona que tipo 7AM, él se encontraba en su casa con su madre, y se colocó a echar escombros en la puerta, y en ese momento pasa el señor José Isabel Villamezar Frías, alias Checo, lo saluda y le pregunta qué hacía por ese sector, y este le responde que nada, y se echa a reír, y sigue derecho hacia donde se encontraba, alias El Puno, y ahí se colocaron a hablar y llamar por celular. Comenta que su padrastro le dice que se esconda, porque los cascones van a matar a uno en el sector, y en ese momento pasan dos personas en una motocicleta marca Boxer, de color negro, y le identifica al parrillero que es el señor Jorge Eliezer Moraten Bentancur, alias Monopetra. Estas personas de la motocicleta llegaron hasta el sitio donde se encontraba, alias Checo, y alias El Puno, y el entrevistado afirma que su padrastro escuchó cuando ellos decían, ya salió de la manguera, ya está en la cancha. Posteriormente, alias Monopetro se va del lugar en la motocicleta, y a los minutos vuelve a pasar por la casa de él, y es ahí donde observa que vienen unas vecinas a decirle que habían matado a su hermano Luis, alias Lima. ¿Sabías que enviando tus giros por Supergiros, además de ahorrar tiempo, dinero y desplazamientos innecesarios, puedes ganarte el valor de tu giro? ¡Sí! ¡Con el Supergiro ganador! Visita tu punto Supergiros más cercano, y gana el valor de tu giro. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado. Vigilado Mintic.